Sin ti, sin mi, sin el gran amor que tenemos aquí Sin ti, sin mi, es imposible resistir Puedes dejar correr la vida Sin perder la sensación de sentir y dar tu amor A cada quien pueda comprender Que esta vida la ilusión de un solo ganador Nuestro amor Sin ti, sin mi, sin el gran amor que nos toca vivir Sin ti, sin mi, es imposible resistir Prométeme la luz del sol Y deja que una vez me muestre su calor Yo lo compartí, lo daré Con rayos de ilusión, traeré mi corazón Sin ti, sin mi, sin el gran amor que nos toca vivir Sin ti, sin mi, sin mi, es imposible resistir Es imposible resistir Gracias por ver el video